La autonomía presupuestal en los departamentos aumenta su prioridad para los gobernadores del país. Por esto, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, participó en una jornada conjunta en la que se plantearon aportes al proyecto de ley que reglamentaría el Sistema General de Regalías. Creo que fue una jornada provechosa en la que llegamos a acuerdos alrededor de cómo podemos discutir precisiones sobre algunas partes constitutivas de esta ley que reglamenta el acto legislativo. No obstante, vale la pena reiterar lo que en principio tiene este acto legislativo. El 30 de marzo, en una sola voz, los gobernadores radicarán el proyecto de ley ante el Congreso de la República. Desde el escenario de la Federación Nacional de Departamentos, queremos generar ideas, buscar canales de entendimiento para llevar un proceso y un proyecto decantado al Congreso de la República. Una apuesta a que los departamentos sean autónomos en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías.